Por más que quieras no te puedo olvidar Porque a mi vida supiste envenenar Con un cariño que no ha dejado en ti La misma herida que sangra en mí Más que te importa un pecho que es ollosa Si ya en el corazón tú lo has herido Porque nunca tú has sentido su convoca Yo solo he de llorar tanta amargura Yo solo he de pagar esta condena Pero tengo que ahogar mi amarga pena Por un amor que hizo sangrar mi corazón Yo solo he de llorar tanta amargura Yo solo he de pagar esta condena Pero tengo que ahogar mi amarga pena Por un amor que hizo sangrar mi corazón Por un amor que hizo sangrar mi corazón